Bueno, en este video vamos a estar haciendo una rutina de torso completa. Lo más importante del día es esto. Porque por primera vez en mucho tiempo no me voy a recagar de calor entrenando. Bueno, por suerte refrescó en esta ciudad. Claramente como ves no estoy en mi casa, estoy en el departamento de mis amigos. Están a Chavirando atrás. Hoy vamos a estar siguiendo mis dos máximas de entrenamiento que estamos haciendo actualmente. ¿Cuáles son? Y quiero que lo apliquen. Primero, para lograr la mayor hipertrofia posible. La intensidad del entrenamiento no se negocia. Tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo, tenemos ganas, no tenemos ganas. Sí o sí hay que meterle intenso al entrenamiento. Si tenemos una hora, una hora y media, en esa hora y media, listo, descansamos menos. Le tenemos que bajar peso, no importa. Pero la intensidad en el entrenamiento no se negocia. Y la segunda máxima que estoy siguiendo es cuantificar el entrenamiento. Como vieron en el video que subí anteriormente, tienen que tener el entrenamiento medido para así. Cada semana van haciendo una sobrecarga progresiva y pueden progresar en el entrenamiento. Porque si no, vamos al entrenamiento y decís, hoy cuánto puedo tirar, tiro tanto. La semana pasada cuánto tiré, ni me acuerdo. No, no, no. Lo tenemos que tener anotado para esta semana. Decir, bueno, le trato de subir. Y así aplicar una buena sobrecarga progresiva para llevar nuestro físico al máximo nivel. Y desarrollar al máximo nuestro potencial. Así que ahora voy a volver a mi casa, me voy a tomar un cafecito y vamos a estar yendo a reventar un entrenamiento de torso. Pecho, espalda y brazos completos. Bueno amigos, acá estoy como les dije tomándome un cafecito para ir al gimnasio. Metemos un poquito de cafeína para ir a reventar el entrenamiento de torso. Y lo que estoy haciendo es dividir mi rutina en una rutina de torso-pierna de cuatro días. O sea, hago dos veces torso y dos veces pierna. Y lo que hago en el día de torso es un día predominante de espalda y otro día predominante de pecho. El martes hicimos predominante de espalda, hoy es viernes. Así que hoy el entrenamiento va a ser predominante de pecho. Arribando el gym, con mi gymro del día, Nacho. Bueno, tenemos como principal, como les dije, enfoque de pecho. Y tenemos tres bancas con pies arriba para eliminar el leg drive. O sea, lo que empujamos con los pies. Y para empujar full con el pecho, tres por cuatro. Bueno, el tres por cuatro lo vamos a hacer. ¿Con cuánto peso? Como les dije, tenemos con nuestro en el serum las cosas que vamos haciendo. Yo lo anoto aquí en un grupo de WhatsApp. Acá mi amigo Seruja me dice que hay aplicación y eso. Pero no hay que quejarse. A mí antes lo anotaban en un papel y con un lápiz. Así que lo anotamos en el grupo de WhatsApp. La semana pasada hice una pira. Hicimos tres series con cien tiros. Así que esta semana paró un tres por cuatro. Yo creo que hacemos 87 kilos, 90 kilos más o menos. Así que vamos a la primera con 87 para ver qué onda. Ah. A ver, muy bien cuando va esta. Yo creo que puedo creer si le subo o no. Estamos para 2 y medio más. Vamos a meter 92 y medio y a quemar. Entonces ahí en el grupo de WhatsApp ponen hoy, el día de hoy, torso, tres por cuatro y los kilos que van haciendo. La primera con 87, ahora anoto 90 y después lo que le pongan. Esto no tiene que quedar estético para nada. Con que ustedes lo entiendan, está bien. Es práctico. Ahí estaría bueno que anoten la intensidad con la que lo hacen. O sea, si llegan jugados las repeticiones o si llegan sobrados. Lo ideal es llegar jugados así. Metemos buena intensidad. Bueno, ahora vamos a hacer dominadas de ejercicio secundario. Metimos el principal de pecho, el secundario de la espalda. Meto con 5 por 6. Y el otro día hice 3 por 10 con 12 kilos y medio. Estaba metiendo sobrecarga progresiva a 3 por 10. Y ahora en el 5 por 6 al ser menos repeticiones le meto más peso. Así que le metí primero 16 y después 20 kilos. Vamos ahora con 20 kilitos. Bueno, ahora una vez hecho el básico y el secundario, ahora sí vamos a trompear, a quemar y a meter la máxima intensidad posible. Vamos ahora con 20 kilitos. Vamos ahora con 20 kilitos. Nachito hoy, piernas, maxiando la máquina. Ahora más, lo de no transpirar era mentira. Si entrenan intenso, sea cual sea el clima, me la transpire igual. Hay que hacer eso. Con suerte, tengo mi toallita. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Antonioétique, viernes, mexicanas. Ja. No, no. No, no. No, no. Bueno, todo lo de no. Amigos estarán diciendo qué onda, qué pasó, que se te fue la barba Y no, esto no es de otro día, sino que me bañé y me afeité Porque ahora me voy a cenar Y bueno, se me fue un poquito el bombeo Pero yo creo que algo peor el miedo Bueno amigos, el hago cortisima Hoy es domingo, estoy ahí editando el videito Y nada más les quiero decir que muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado la rutina Me gusta este estilo de video que estoy haciendo En el cual agarro y les doy consejos que pueden aplicar en su entrenamiento Mientras yo lo aplico en el mío Y de paso también les muestro los entrenamientos que estoy haciendo Bueno, nada más eso Gracias por verlo No se olviden de darle like, suscríbanse, comenten Qué les pareció el video Denme ideas de qué estilo de video quieren para el canal Que las voy a estar haciendo Y acuérdense que leo todos los comentarios Así que bueno, como les digo eso Like, suscripción, campanita Compártanlo, comenten Síganme en mis redes sociales Únanse a mi grupo de Telegram Y bueno, sin nada más que decir Nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!